Así que estos señores, que el único que saben hablar es estupideces, gansadas y siempre en contra de los hombres de trabajo, están equivocados, están una vez más equivocados. Lo pasan haciendo, diciendo mentiras, como la señora... ¿Aretto cómo es? ¿Aretto? Ah, Arieto, Arieto. Esa señora que le pague pa que hable mal de los trabajadores y los dirigentes, le pagan, cobra, y cobra, y cobra mucho a las empresas de transporte porque los mismos empresarios te lo comentan. No es más llamado impuesto a la ganancia, sino expuesto al trabajo, de lo que significan el dinero que cobra para comer en el viaje. El viático que cobra en el viaje. Habrán escuchado, habrán escuchado, porque se lo pasan dando vueltas por televisión, esos ignorantes, o esos vagos que no laburan nunca, que el dinero que le van a dar a los trabajadores para que se la lleve el sindicato, es una mentira más de la que dicen estos señores que durante la pandemia estuvieron escondidos en su casa, sin embargo, el trabajador camionero en ningún día de la pandemia paró. Trabajó todos los días para que no falte nada en el país. Y le descuentan, quiero aclararlo bien, porque hay medios que no son ni medios, son la mitad. Pero hay medios que dicen que no le van a descontar los camioneros, aportan sobre el sueldo básico y sobre el concepto de horas extra, pero no pueden aportar sobre lo que tienen que comprarse la comida en el viaje. Esto es lo que le han descontado, esto es lo que le han dejado hacer aporte, pero sigue aportando como cualquier otro trabajador el resto de los aportes al mal llamado impuesto a la ganancia, sino al impuesto al trabajo. Así que estos señores, que el único que saben hablar es estupideces, gansadas y siempre en contra de los hombres de trabajo, están equivocados. Están una vez más equivocados. Por eso el Congreso ayer aprobó la ley que no le descuenten sobre los gastos de viático que tiene que hacer el trabajador durante el viaje. Es un paso importantísimo. Y ahora hemos venido acá con el acompañamiento de ustedes y de los otros cientos de miles de trabajadores que estarán o van a ver este momento. Hemos venido acá porque el sector empresario se niega a reconocer lo que el trabajador merece, lo que todo trabajador merece y en particular el trabajador camionero de toda la actividad nuestra. no quieren reconocer el esfuerzo y sacrificio que han hecho durante toda la pandemia. No quieren reconocer que hemos perdido cientos de trabajadores, miles de familias de trabajadores. Han hecho un sacrificio bárbaro y nunca, nunca dejaron de trabajar y hoy se niegan a darle la verdad. Seguramente no escucha a los que sabemos la verdad de todo esto y escucha a los que se lo pasan haciendo y diciendo mentiras como la señora Areto, ¿cómo es? Areto. Ah, Arieto, Arieto. Esa señora que le pague pa' que hable mal de los trabajadores y los dirigentes, le pagan, cobra y cobra y cobra mucho a las empresas de transporte porque los mismos empresarios te lo comentan y eso está demostrado porque para usar un vestido de cuatro mil dólares como andaba el día de ayer en el libro ese, ¿cómo se llamaba el libro? No me acuerdo qué, ¿no es cierto? Fue con un vestido que vale cuatro mil dólares y le nega al trabajador un aumento que serán de ocho a diez mil pesos, se lo nega al trabajador a través de la FADAC que lo tiene manejada y dominada por ella y por los hombres del PRO, no puedo decir que ella es del PRO porque ella fue de todos los partidos, al que le pagaba ahí estaba presente, desde el peronismo todo, me dicen que le llaman a la señora Ñoqui porque no labró nunca y cobra a la señora a la señora Gracias por ver el video.